¿Dónde está Michael? Ven para tu abrazo ¡Sabroso! ¡Me respeto por ti todo el tiempo! ¡Erico! ¡Aleluya! ¡Que todos nos tengan paz en esta Navidad! ¡Eh! ¡Felicidades para todo el mundo en esta Navidad! ¡Que todo el mundo tenga paz! ¡Que todo el mundo consiga! Los productos necesarios para hacer la cena de sus hijos Y los reyes y todo eso ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Llegó el presidente de esta vaina bacano! Te traigo un ramillete, traigo un ramillete Lindo rosario, un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Traigo un ramillete, traigo un ramillete Y es con mucho amor Cantándole al público de corazón Cantándole al público de corazón Y adentro veo, ahí adentro veo Un porto tapado No sé si será un lecho casado No sé si será un lecho casado Esta Navidad, y esta Navidad Me la paso yo Junto a mi familia Dándole mi amor Junto a mi familia Dándole mi amor ¡Dale, mamá! Jamel María Te quiero mucho, mía ¡Americana! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Traigo un ramillete, traigo un ramillete Lindo rosario, un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Esta Navidad, y esta Navidad Me la paso yo en Santo Domingo Dándole mi amor Dándole mi amor Y te estreme, me mudando de amor ¡Felicidades! ¡Felicidades! Que todo el mundo tenga paz En esta Navidad, Bacano ¡Dáñame el amor! ¡Felicidades! 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 Un ramillote, traigo un ramillote, un lindo rosal, un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va, esta Navidad y esta Navidad me la paso yo, junto a mi familia dándole mi amor, junto a mi familia dándole mi amor. Cambiando, 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 cambiando. Oye ese mambo, oye ese mambo. Dale, yes, no me do. Eso. Con permiso, la cara, felicidades, felicidades, Rejo Miguel. Hey, hey. Mi mano Ronnie, vámonos pa' Brux y Ronnie. Oye que está la llave. La llave está en el extremo, extremo. Oye que está la llave. La llave está en el extremo, extremo. La llave. ¿Dónde está la llave? ¿Qué? La llave. ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Vamos. ¡Aleluya! ¡Cambiando, cambiando, cambiando! ¡Dale! El coro dice R.E.W.I.B.E.A. Está controlao, está controlao, está controlao. El pueblo, está controlao, está controlao. Esa es mi tierra, está controlao, está controlao. En Eterenza, domino yo, está controlao. Eres la línea, hasta la acabo, está controlao. En la barra de Aulti que me goma, domino yo, está controlao. Junto a la zona, está controlao. En Santiago, con el que me soy yo, está controlao, está controlao. ¡Vamos! Eduardo de los Santos, Rosario Meña. La Vicky. Americano. ¡Vamos! ¡Yes! ¡Qué sweet tiene mi banda! Ahora vengo controlando el coro dice, el coro dice, el coro dice. ¡Dale! Está controlao, está controlao. Y la gente dice, está controlao. Y la gente de Boca, está controlao. La controlo yo, la gente de La Vega, sigo dominando. La controlao, está controlao, está controlao. La Coppa, está controlao, está controlao. El rey entero, lo domino yo. La holiness, está controlao. La la permanentidad, está controlao. La ruin�, está controlao. Con permiso, Bacán Ahora vengo con el Man Buena Risa ¡Díselo! ¡Vamos ya, Michael! ¡Vámonos, vamos a volverle! ¡Vámonos, vamos a volverle! ¡Qué sorpresa la de encontrarte! ¿Cómo te va? Hace tiempo que deseaba verte Pero bueno ¿Qué tal los cantantes? Bueno Para saber algo de ti Y sin querer Estás aquí Ven junto a mí Ven, ven, ven Y ven Y ven Aquí Cierra los ojos Y juntitos recordemos Aquellos ¡Vámonos, vamos, ven, vamos, ven, vamos, ven, vamos!